conectando a la gente. Bueno, os pido un poco de paciencia. Hello from Sydney. Hello, Irena Bryant. Good afternoon here in Spain. Carlos Philippe, hola, boa tarde, desde Portugal. Cindy Crane, hello, Cindy. Leonor, de España. Bueno, bueno, ¿cuánta gente por aquí? México. Hola, Belén. Hola, Silvia de México. Mira, Belén. Sara Alejandra, hola. Katherine Castillo. Bueno, estamos aquí una tarde más. We are here another afternoon more. I am very nervous because it's my first day like director. Estoy muy nerviosa porque es mi primer día como directora y vamos a ver si nos podemos aclarar con todo esto. Y bueno, vamos a dejar hablar a Cintia de Chile. Ella trabaja para Prave en manualidades, distribuidor de stampería en Chile. Y cuéntanos un poquito qué vas a hacer, Cintia. Bueno, como ya dijiste, soy de Chile. Represento a la tienda Prave, que es la que distribuye los papeles para Chile. Y en esta oportunidad yo quiero hacer este violín, que es una caja que está envejecida. Pero por el corto tiempo voy a enseñar cómo envejecí y la decoración de la parte de adelante y cómo se hizo la estructura en general. Mira, ya tienes un montón aquí de gente conectada. Costa Rica, hola Diana, Marcela. Bueno, Sara Alejandra, también de Chile, de Praven. Cindy Cray. Claudia, Irena. Mira, Beautiful Project. Hola, Claudia. Un beso para ti, para todo Colombia, para todo el mundo. Danca, también de Chile, Cinta Azul, Besos. Bueno, pues si quieres das la vuelta a la cámara. Para comenzar. Sí, vamos a poner, espera un momentito, te voy a poner un vídeo de, por ejemplo, esta bonita colección You and Me. Para que veáis qué bonito es de fondos. We are to put a video for You and Me Backgrounds Collection. Es muy bonita colección para esta época que viene de bodas. Así que, lo ponemos. ¡Gracias! 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 Ya estás. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bonita colección! ¿Verdad? What a beautiful collection. Or wedding books. Para libros de firmas. Y bueno, tienes aquí... ¡Hola, Ida! ¡Hola! Hola. Y siempre yo uso cartonaje para realizar mis proyectos. En términos generales, el violín mide de largo 28,5 con un ancho mayor de 16 y de 17. Y para que le diera más rigidez y sobresaliera la portada, hice otro modelo también de cartón contracolado con 5 milímetros menos hacia los costados para dejar un margen. Hola, Cecilia. Perdóname, es que están los comentarios aquí que vuelan. No. Genial. Muy bonito. O sea, esas son las plantillas que luego colgarás en Stamper Worldwide. Claro. Estas son las plantillas que luego subiré. Muy bien. Y para el mango del violín, hice esta otra plantilla que tiene un largo de 25,5 de largo. Luego, el cartón contracolado yo lo forré con papel craft. Yo no sé cómo se dirá en otros países que es un cartón de color café. Papel craft también, sí. Papel craft. Que lo hay de distintos grosores, sí, de papel craft. Muy bien. Este es papel craft de 200 gramos. Y hice dos de estas bases, una para el fondo y una para la tapa. Y la del fondo, la única diferencia que tiene que llevar esta pieza de 6 milímetros, que yo plegué a un centímetro, a un centímetro, dibujé la forma del violín hacia un centímetro, hacia adentro, y fui pegando con mucho cuidado para darle la forma a la caja. Eso es, más que nada, la estructura del violín. Ah, para que sea flexible, yo decía, ¿cómo lo habrá hecho con cartón? ¿Le has puesto papel? No, es papel craft y que al aforrarlo con esta otra pieza, le da la rigidez y al ponerle papel decorado, también le da la rigidez y queda como una caja. Vale. Bueno, yo ya preparé esta base, que es el cartón contracolado con el papel craft. Entinté un poco las esquinas para que le diera un aspecto envejecido. Y de la colección saqué. Vale. Voy a cortar un momentito, Cintia, para decir, como veis en el banner, que ya sabéis que compartir, dar like al vídeo, compartir, para ganar una pizza box llena de productos de estampería. Don't forget to share and give like to this beautiful artist. Ya. Y después, para forrar y darle el aspecto envejecido que yo quería, que era un aspecto desgarrado, yo destrocé algunas partes del papel, intencionalmente. Y luego esto lo voy a pegar aquí, y van a ver el efecto que se va a hacer, porque yo quería que fuera un violín antiguo, que no fuera de madera, para que de esta manera se pudiera apreciar como las capas cuando el papel se desgarra. Y para obtener el desgarrado de ese papel, quería que se vieran fibras abajo. Y esa fibra... ¡Blancha Aguilar! ¡Blancha Aguilar! Te necesitamos, porque yo no sé si voy a saber traducir esto. ¡Ana María! Yo trabajaré en unos días, Valeria Rose. Muy bien, o sea, que ya lo tienes todo preparado, Cintia, para que veamos. Fíjate, nos vas a hacer esta maravilla de proyecto porque te lo has trabajado un montón antes. Sí, lo tengo un poco adelantado por el tiempo y para que alcancen a ver todos los pasos de manera un poco didáctica. Así que con esta gasa, no sé si se dice gasa en algunas partes del país, que se usa para las vendas de las heridas. Sí. Esa con la cola extra fuerte, la comienzo a adherir en los lugares donde yo dejaré el papel. precioso, Nayara, un precioso, precioso, un proyecto precioso. Gracias, Nayara. He trabajado mucho antes de ver el proyecto completo. Bueno, y agregamos un poco de gasa que la pladerimos. Lo mismo hacemos con la parte del mango del violín. Yo ya había desgarrado el papel. Subo un poquito el violín, que no se te ve bien lo que estás haciendo. Hacia arriba. Ahí, perfecto. Gracias, Sara. Bueno. Bueno, pegamos y también hacemos lo mismo con la gasa, los lugares que quedó el papel craft a la vista. Nosotros vamos pegando esta tela o esta fibra para que se note después al resaltarla. La cola extra fuerte, madre mía, que cómo pega de bien, ¿verdad? Sí, no, es maravillosa. Yo la descubrí no hace mucho. Así que ahora la uso para todo. No es necesario que quede el pegado prolijo porque es un desgarrado de papel que ocurrió con los cambios de casa, con los años. Entonces, no se necesita que sea algo prolijo. ¿No? No, tiene que ser así desordenado. Y pegamos entonces. Oye, me encanta los lives de San Pería, ¿eh? Porque, mira, estoy leyendo los comentarios. Este lo cuento a ti, Cindy. Aparte de admirar tu trabajo y todo. O sea, son las conversaciones entre nuestra gente asidua, los lives. Entonces, es como que nos juntamos ahora de sobremesa o de desayuno en otras partes del mundo, como una cafetería. Es fantástico, ¿verdad? Sí, es muy entretenido. Se forma una comunidad muy bonita. Bueno, con la pasta craquelé paz de monocomponente. Yo quiero unificar la unión de la fibra que se desgarró con el tiempo. Y con una espátula yo voy dándole a las skins a los bordes de este desgarrado. Entre la gasa y el papel, ¿no? ¿Cómo? Entre la gasa y el papel es donde echas la pasta. Entre la gasa y el papel y me puedo pasar por encima también de la gasa, para que sea como irregular. Y además, unifica el papel, la unión de la rotura y se ve algo más integrado. Y las zonas que me quedaron en papel café también le puedo echar la pasta. Lo mismo hago con estas esquinas. De manera irregular. Hola, Carmele. Hola, Carmele. Y luego esto lo reservamos porque necesita un tiempo de secado. Así que lo vamos a dejar a un lado. Y seguimos con nuestra pasta craqueladora. Que también le va a dar un efecto aún más envejecido a nuestro trabajo. Para que se te vea. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Perfecto. Así, estupendo. Bueno, qué maravilla. Bueno, recordar que Cintia colabora con Praven Manualidades, que es distribuidora de Chile. Y allí en Chile podéis encontrar todos los productos de estampería, ¿verdad? Y ya tiene todo. Sí, gracias a Dios. Tenemos la única tienda que nos provee de los materiales de estampería. Y que nos complace, porque en realidad tiene las cosas, apenas la lanzan, ya están acá en Chile. Entonces, esto... ¿Ves a mí, Silvia, Navito? ¿Cómo? No, estoy saludando a Silvia. Bueno, una vez que está así, nosotros lo dejamos, yo lo dejo de un par de horas o lo dejo al sol, dejo que el proceso continúe solo. Y yo aquí ya lo tengo seco. No sé si alcanzan a apreciar que está seco. Pero bueno, ¿cuántas violines has hecho, Cintia? No, hice como etapas avanzadas. Y aquí no sé si pueden ver que se craqueló, se integró al papel y se integró esta fibra. Vale. Para simular que es una televisión. Qué alegría ver a otra chilena haciendo live en estampería. Felicidades, Cintia. Por supuesto, en estampería tenemos gente de todas las partes del mundo. Sí, de todas las partes del mundo. Bueno, para integrar más aún esta técnica, yo voy a ocupar el color pastel pink, KAL58. También voy a ocupar el color chocolate, KAL21. Ok, chocolate. El color chocolate. Y también voy a ocupar el color blanco para dar algunas, para subir o bajar algunos tonos. Entonces, con un pincel. Yo creo que tienes que mezclar los colores. Yo sí, yo lo tengo siempre que mezclar. Yo sí, los mezclo todo. Por ejemplo, a este tono rosado, le voy a agregar un poco del rojo cardinal KAL05. Para darle un poquito, pero solo un poco más de intensidad. No mucho. Y dejo también, no olvidéis nuestro grupo Stamper Worldwide, que allí luego ponemos la información de nuestros live. Para ver las plantillas de este bonito violín que nos está haciendo Cintia. Que me equivoco porque pone Atelier de Begoña. Ese es el nombre de tu parte, ¿no? Sí, ese es de mis redes sociales. Claro. En las redes sociales para, si queréis seguir sus bellos trabajos, Atelier de Begoña. Sí. Luego, agregamos un poquito de café a este rosado que estamos formando, para que igual le dé un tono envejecido. Entonces, con un pincel, comenzamos yo, empecé a echar este color de manera irregular. Por la parte casi central de esta gasa y algunas pinceladas hacia el interior. That's so good, Kratian. Gracias. Lo mismo hice con el mango del violín. Es bastante irregular, no necesita que sea algo prolijo. Entre menos prolijo queda el efecto, queda mucho más bonito. Sí. Love this effect, Cintia. Maravilloso. Te dice Ila. No, que se enredes, Kratian. Gracias. Y si se pasan hacia el papel, tampoco importa, porque la idea es unificar los colores. Perfecto. Y con este, un poco de café y un poco de blanco, mezclando. Vale. Aquí tenéis los códigos, que son CAR58051121132, que nuestra querida Danca de Chile también nos ayuda. Aquí todo el mundo ayuda. Y no, Danca es un amor, ella dijo que iba a estar conmigo, que me iba a apoyar y le agradezco de todo corazón el apoyo de Danca, de Sara, de todas las profesoras de aquí de Chile que me están apoyando. Magníficas profesoras ahí en Chile. Mira, hola Sarita desde Chile, ¿cuándo va a venir a visitarnos? Uy, yo nada más me invite Rina allí que voy. No, yo creo que nos vamos a ver pronto, ¿ah? Sí, ojalá. Lo estoy pensando. Entonces, con este tono cafecito, un poco mezclado con blanco, empezamos a manchar. Si nos pasamos un poco, si no nos gusta y nos quedó muy marcado, yo igual retiro un poco. Perdona, Cintia, he puesto dos, pero ahora de momento vamos a ver cómo Cintia hace este maravilloso violín, si no nos da tiempo. Bueno, yo no son trabajos en tres horas, pero que llevan bastante faena, son hechos desde cero, pero ahora vamos a ver. Cintia, me han dicho que hable de la estampería Family Reunion, pero ahora es momento de ver a Cintia hacer este maravilloso violín. Pero, Lijo, a mí también me encanta esa palabra, Carmele. He de decir que yo me gusta tanto Sudamérica y he conocido a gente tan maravillosa que me he apropiado alguna palabra que sin querer me sale el trabajar, como por ejemplo, Cintia, acomodar. Miren, entonces aquí quedó ya envejecido y quedó integrado el papel, la fibra que quería que se viera y esta parte claquelada, como que el papel se desgarró. Qué bonito, estoy arriba para que veamos bien el bonito efecto que has hecho. El violín, el culete del violín ese en la esquina, mirad, así, pásalo despacito, hacia el otro lado, hacia tu derecha. Mirad qué bonito mezclado con la gasa, qué efecto más lindo mezclando colores ha conseguido Cintia. Vale, gracias Cintia. Es que me da pena que no lo aprecien bien. Sí, bueno, reservamos esto y yo para la decoración ocupé los moldes de estampería, que fueron varios, varios moldes porque quise, saqué de cada molde una cosa. Por ejemplo, saqué del molde de K3PTA493 el vestido. Después de este molde que Danca va a dar el código, saqué el violín. De este molde saqué el marco de... Sí, Cateri, voy a darlas, perdona. De este saqué estas formas. Qué bonitas son los, siempre es así los damascos. Qué bonito es el efecto, dice Carménia Almenara, aquí desde España. Sí, le ha quedado un efecto. De este molde saqué la mariposa y aquí algunas hojas. Entonces ahora les voy a... Son casi todos de pasión, ¿verdad, Cintia? Sí, pasión, mezclé la colección de pasión con un poco de la colección de music. Sí, qué muy bonito mezclado porque ya sabéis que las colecciones de Dorota son todas muy románticas. Tenemos una romántica empedernida en estampería, que es Dorota Cotovic. Sí, yo creo que hay profesores de todos los estilos y eso es lo más entretenible, lo más bonito. Bueno, la mariposa usé Aquacolor, que fue el color rosa ántico. Ay, me encanta ese, qué bonito color. Sí, porque es un color como antiguo. Sí, tiene un color muy matizado, muy bonito. Sí, le eché un poco, traté de que se difuminara por todas partes. Aquí tenéis que nos pone Danka, los códigos de todos los moldes. You have all the codes of molds. In the Danka's comment. K3PTA 470, 492, 531, 5631 y 493. Hola, mi hija. Y ese es lo que reservamos para que se seque un poco más. Para este marco, el color que yo usé fue el color chocolate. Hola, Yelka. Bueno, no sabes la cantidad de gente que está aquí viéndote, Cintia. Oh, muchas gracias. Sí, muy adictivos, Mila. Sí. A ver, espera. Mira, te transmito una pregunta aquí de Belén. Ya, diga. Hola, tesoro. ¿Con qué material has hecho los moldes? Bueno, los moldes yo los hice con una pasta moldeable secado al aire. No tenía la soft clear, así que usé una que usamos nosotros acá en Chile. Pero la soft clear estaría bien. O la de polvo cerámico tendría un resultado aún más duradero, más profesional, pero es esa. Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo. Que para trabajar en redondo, a mí el polvo cerámico muy duro me gusta. Y para trabajar en redondo, obviamente, una masa flexible. En este caso, esta ampería tiene la soft clear. Para poder moldear cola cream past. Dando una capita fría. Sí. Y ahora este lo estamos pintando con el color chocolate. Que también es un color que a mí me gusta mucho. Y tratamos de cubrir todo. Gracias a ti, Belén. Ya tenemos aquí a la alta con todos los códigos de los acuacoles. Acuacoles. Esto es una gozada. Sí. Tiene que trabajar así. Sí, porque de verdad que a veces no da el tiempo de nombrar todos los productos con sus códigos. Muy claro y didáctico. Felicitaciones. Muchas gracias. Pues ya sabéis, chicas, si pensáis eso, es una enorme lluvia de corazones para Cintia. Y un lado. Este proyecto tan ideal. Ya, una vez que le di una mano o dos manos para que quede más prolijo, lo dejamos secar hacia un lado y nos vamos hacia este hermoso molde del vestido de la bailarina. Este también lo pinté de café, al igual que estas formas de aquí. Yo creo que lo vamos a hacer rápidamente. Yo igual tengo un poco avanzado en las pinturas porque igual uno se demora. Y en pintura lo más destacado yo creo que es lo del vestido. ¿Ya? Porque el vestido es el que lleva aún más detalle. ¿Qué hice con el vestido? Gracias, Liliana. Te recuerdo perfectamente. Mil gracias. ¿Qué colores usé? Usé el mismo rojo, el mismo rosa. Un poco de rojo y el mismo café. ¿Qué hice? Hice un color rosado bien clarito. Sin duda, Katherine Castillo, Stamperiá. Es una familia y un equipo espectacular. No sé qué palabra usado. Hola, Aniesca. Bueno, tienes una cantidad. Mira, aquí te dice Marta de aquí, de España, de Cádiz. Qué delicadeza, precioso. Gracias. Hola, Germán, Molinete Scrap. Buenas tardes. Además, tú, Sara, eres una experta pintando moldes. Así que nos vamos a hacer. Bueno, yo los pinto un poco a lo loco. Ya a veces no sé ni lo que he hecho. Sí. No son muy metodicas. Me gusta mucho mezclar colores. Sí, yo también mezclo mucho colores. Me gusta que se ven estos. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Sí. Además que mezclas productos también. También he visto. Bueno, y Másol, Stamperiá es fenomenal. Sarita también los pinta genial de Chile. Todo lo que se pinta ahí en los moldes. Sí, yo creo que. Además que tienen mucha definición los de Stamperiá. Más o menos. Sí, aparte son unos moldes muy accesibles en precio. Porque como tenemos este gran vicio, todas las que hacemos un molde ya los necesitamos en la vida. Claro. Pues es muy lindo. Adornan un montón, ¿verdad? Sí, adornan un montón. Hoy le di muy fuerte. Sin duda, Caterin. Nuestra amiga chilena está haciendo un proyecto precioso. Sin duda. Hola, Geisha. Y las rositas las pintamos un poco más fuertes. Bueno, Portugal. Más o menos así. ¿Y qué hice yo después? Con mis moldes ya pintados. Esto ya está seco. Esto ya está seco. ¿Qué hice? Con la Glamour K3P59F. Con el dedo. Porque yo uso mucho los dedos. Resalté los altos. Nada más. Que quedara el fondo. Que quedara los altos relieves de color con un poco de brillo. Es un gel, ¿verdad? Es que el Glamour Gel tenemos que recordar. Uy, Cintia. Ah, que te has parado un poquito. Que tiene una textura como un poquito gelatinosa. Sí. Más espesita. Entonces queda muy bonita también para embelecer. Es otro toque de dorado. Muy bonita. Además ese color es más lindo. Además que le da mucha luz. Y este color es demasiado lindo. Entonces ahí le damos un poco de luz a nuestro molde. ¿Y qué hice? Después con la mariposa, cuando ya una vez estaba seca, le eché el... El... Oh, no lo traje aquí. El apocolor, color café, para envejecer. No la envejecí, sí con la pasta vintage. Sino que usé, para que quedara aún más traslúcida, la color más cafecito. Que después voy a dar el número. Ya. Y me quedó de esta manera. Y a la parte de los detalles, le coloqué la turquesa que es Cal 109. Y me quedó una... Me quedó así envejecida. ¿Ya? También se le puede dar unos toques de luz. Un poquito más de cerca a la mariposa, para que veamos qué bonito quedan los moldes. Mirar con el aquacolor, la vintage effect, muy bonito. Y luego has dado una veladurita en azul. Muy bonito. Muy bonito. Y el vestido que hice, yo con un pincel, luego envejecí con la vintage de Anthony. Bien. Y luego retiré. Pero me quedó la pintura de base, me quedó la vintage en los bajos, en los recovecos. Y con un pincel seco, coloqué, para que resaltaran los detalles, con un blanco, como pincel seco, traté de darle luces, ahí tiene mucho, a los altos relieves. Para que sí resaltaran un poco los detalles de que tienen los moldes, porque tiene mucho molde y a veces con la pintura se satura y no se alcanza a ver. Pero fue muy poco para resaltar solo los altos relieves. Entonces, la pintura, la vintage, los bajos relieves, los altos relieves, un color claro. Y también le coloqué la glamour para darle más brillo al vestido, pero en las partes en que yo había retirado la vintage. No en todo. Sí, es precioso la bravidana, este molde. Sí, es maravilloso. Entonces, así se le da un poco de brillo, no se tapa la luz del blanco y nos queda algo así. Brillante. Ah, claro, así no, eso lo hago yo también, para no oscurecer el vestido tanto. Claro. Yo también tenía estas flores preparadas. Qué mona, súbela un poquito, anda, que no la vemos, que nos gusta ver, Cintia. Ay, qué linda, Rosa. Esa que molde es. Esta es una parte del molde de Music, que fue esta parte. Ah, qué bonito, que es también de Passion. Oh, qué bonito, claro, porque los moldes, hay veces que podemos usar solo una pieza. Exacto, esa es la idea, ocupar las distintas partes de las piezas. Yo de una parte saqué el violín y no saqué toda la pieza completa. Entonces, ya que tenemos... Ah, y también quería contar que nosotros no tenemos estas cintas que ustedes tienen, que son estas cintas que dan aspecto envejecido. Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Esta cinta era muy brillante para lo antiguo que yo quería. Yo la tomé con mis manos, la arrugué y le eché la Aquacolor, la Aquacolor Color Café, y le di unos tonos también con el Aquacolor Perlato, para que le dieran brillos y me daban un aspecto ya más envejecido, porque ya se veía como nueva. Así que igual se pueden usar en distintas superficies las Aquacolor. Yo la he usado bastante. Hola, Tenerife. Mira, Tenerife se incorpora ahora. Hola, Letimar. Hola, Ligia, de Colombia. Bueno, acá ahora vamos a destacar y vamos a empezar a pegar nuestra decoración. ¿Esta es la tapa, no? ¿Cómo? Esa es la tapa del violín. Esta es la tapa del violín la que va a ir decorada. Como yo les conté, no se puede hacer el trabajo completo, porque es muy lento. Bueno, pero claro, yo cuando he visto digo, mamma mía, eso vamos a hacer. Pero bueno, has dado las medidas y cómo bordearlo. Entonces yo creo que la gente tiene que estar encantada con tu generosidad, de mostrarnos un proyecto, de decir cómo hacerlo. Y luego al final la decoración, pues es lo que más nos gusta, siempre. Sí, yo creo que esto es lo más lindo. Bueno, aquí también yo usé la cola extra fuerte, pero por tiempo, porque no me seca tan rápido, voy a usar la pistola de calor, que no es lo más ideal, porque la verdad que el proyecto no queda prolijo, no se ve bien. Pero ahora para que ustedes vean la decoración que yo traté de darle a este violín antiguo, desgarrado, voy a tener que pegar con la silicona caliente, pero no es lo ideal, no es lo más adecuado. Mi hija tiene ese tatuaje en la espalda. Ya, es muy bonito, no sé cómo se llama, es como una forma. De Perú. Y aquí abajo también vamos a usar, como ya usamos esta gasa, también le vamos a dar unos toques de envejecido y vamos a tratar de romperlo un poco, que no quede tan prolija. La pistola de silicona es rápida. Sí. Hay cosas que las pego, pero claro, los moldes no, además se acaban cayendo. Pero bueno, luego eso lo decimos. Que para pegar un molde hay que tener paciencia, que dejar que seque. Dejar que seque, exactamente. Que tome todos sus procesos. Entonces, para decorar, vamos a empezar a pegarla. Un montón de gente conectada, Cintia, un montón de comentarios, mira, precioso. Es que no doy abasto a leer. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Pero vamos. Bonjour. Cintia de Cienta Azul Crear. Qué bonito proyecto. Cintia, te felicito. Está quedando hermoso. Oh, ves que se despega. Está quedando hermoso. Más lleno de corazones. Sí, denos un like. Exactamente. Y recordar, como bien ha dicho Cintia, dar me gusta al vídeo. Y bueno, aquí ya es cosa de gusto. Podemos dar altura, movimiento, y decorar con lo que tengamos. Yo, por ejemplo, por eso hice este proyecto, porque quería que usara la gente los moldes que tenía, que los mezclara, que... Claro, no tenemos que olvidarnos. Salen nuevas colecciones, pero lo que tenemos también podemos mezclarlo con lo nuevo que compramos. Y salen trabajos... A mí me encanta de contraste. Incluso colecciones más modernitas, con más clásicas. Sí. A mí me gustan mucho las clásicas también. Nunca las olvido. Siempre las tengo presentes. Entonces aquí podríamos poner unas flores. Bueno, hoy tenemos un montón de abrazos desde Colombia, ¿eh? Bonita tierra. Miren, bonita. Qué lindo proyecto, María Couto. Manualidades L3. Uno te manda un filón de corazones. Ida. Mira, dice... I can hear the music playing. Puedo oír la música sonando. So pretty, Cintia. Ay, gracias. Qué bonito mensaje. Ida. Qué amable. Siempre pendiente. Sí. Silvia Moura. Aquí un montón de corazones. Katherine Castillo de Perú. Miren, vamos bien con el tiempo, parece. Pensé que íbamos a estar un poco sobrepasadas con el tiempo. Ahora hablamos de él. Sara Alejandra Jara. Por favor, recuerden el levante hermoso que habrá en Danas con Cindy. Una oportunidad de conocer a casi todas las profesores. Va a estar estupendo con hotel. Vamos a ir un montón. Cristina, Dorota, Alda, Farrell, Belinda. Va a haber un montón de talleres. Qué bonito. Yo creo que también voy a estar. Estoy haciéndole todo el empeño por ir. Mira, los coles son mucho juego, sin duda, Belén. Y además... Mira, acá yo... Yo hice esta flor que es de papel, pero para darle la rigidez yo ocupé la cola velo. Como que la barnicé con cola velo y me quedó los pétalos donde yo quería, me quedó rígida. Y también le coloqué la glamogel para que tomara los destellos. Así que también voy a decorar con flores de papel. Bueno, Belén, no está tan lejos. El avión... Queda precioso, qué bonito trabajo. Sí, ahora les vamos a poner un poco de... En inglés voy a decir, sí, lo de la flor porque me parece interesante. I'm trying to translate because I think that's interesting what Cynthia did with the paper flower. She adds cola velo for get harder, the flower. And after that, she adds glamour, glamour gel. Sí, le da rigidez al... Y lo que se me olvidaba decir que yo también le echo cola velo al papel para que así, si yo mancho, puedo ir retirando. Así que también le echo cola velo a los papeles. Claro, o un barniz, si vas a echar antiquimpeis, claro, porque si no se queda muy grasa. Claro, para ir retirando y dejando solo en los lugares que uno desee. Vale. Siempre no hay que olvidar de sellar los trabajos. Y la cola velo la encontré que tenía una textura muy, muy, muy ligadita, muy rica. Todos los barnices de estampería son muy fluiditos. Estos sapines son muy liquiditos también, te aconsejo que los pruebes. Ya. Porque no dejan, dejen, pero es como si no estuviesen. Sí. Hola. Perdona, Cintia. Hola, hola Karina, es Cintia. Begoña es el nombre de su página, el atelier de Begoña. Sí. Bueno, yo, este es un poco mi decoración. Yes, Irena, look for the flowers. Y para darle un poco más de brillo a la composición, usando la cola ectaforte. Perdona, es que esto te lo tengo que leer, Cintia. Tienes que sentir lo que tienes aquí de la gente. Muchas gracias. Te dice Erika, que además hace unos proyectos también preciosos, Erika Higueras. Siempre estampería entregándome regalos bellos. Gracias por tener a una chilena hoy dando una bella clase. Ay, qué bueno. Gracias. Sí, yo la conozco. Una que te corte, pero hay comentarios que hay que leerlos. Sí, a todas ellas muchas gracias. Anita Callao, te felicita de nuevo. Gracias. Para darle aún más brillo, yo usé también las Glamour Sparkle. El K3GG S06. Que la coloqué solo en algunas partes. Voy a hacer aquí. Y esta cola pega increíble. Sí, además cunde mucho porque se estira, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además que desaparece después, se vuelve transparente. No deja nada de huella, por eso me gusta a mí. Yo siempre digo que aunque no es una cola que el bote es pequeño, o sea que a lo mejor hay, por ejemplo, la Craft Glue es más barata, es más grande. Pero aparte que cunde mucho, la extraforte es como un, lo hay que tener para pegar cosas, porque no queda nada, no deja nada de huella. Sí, y yo había probado otras de otras marcas y tenían un olor tan desagradable que cuando encontré la extraforte dije no. Además, todos los químicos de estampería son, aparte de calidad, es verdad, tienen un olor muy rico. Sí, uno nota que no son tóxicos y que lo puede usar con tranquilidad. Los otros productos yo, la verdad, aquí no me daban confianza. Así que cuando conocí la extraforte me encantó. Y gracias a Dios, estampería que nos escucha y que siempre nosotros estamos ahí pidiéndonos materiales, nos trae siempre. Así que hay gente que es de Chile puede pedir sus materiales a la tienda Private y si no la tiene, lo puede pedir y Rina... Yo la veo en redes y tiene que ser enorme, tienda y preciosa, ¿verdad? Sí, la verdad que de tamaño es pequeñita, pero yo no sé dónde ponen tanta cosa, la verdad. La verdad. Bueno, porque pues tenemos, hay que hacer hueco, como nosotras en nuestras scraproom, en nuestras habitaciones, en nuestros estudios, hacemos hueco, ¿verdad? Sí, en todos lados. Entonces ahora yo ya tenía el lacito listo, arrugado, envejecido, sucio, desgastado. Y lo vamos a colocar y como coronar un poco nuestro trabajo. ¡Oh! ¡Qué coqueta eres! Muchas gracias. Espero que mi composición les haya gustado, que la técnica del envejecido que yo les quiero mostrar aquí, que en la cajita, yo me entusiasmé y me empecé a entusiasmar y la realicé en los costados también de la caja. Ah, qué buena idea, porque así además el papel queda más duro, ¿verdad? Y además que se ocupa poco papel, porque como son retazos, pedazos de papel que nos van sobrando de las colecciones, las vamos a ver realmente todas. Claro que se usan dos hojas, a lo mejor o menos. Dos hojas usé yo, prácticamente. Y el baúl, va el baúl, el violín se abre así y yo decoré por dentro también. Pero si quieren no lo decoran, lo dejan con el color del craft y ahí tiene la unión que es de papel. A mí me falta decorar esa parte para que vean qué es. Bueno, siempre queda bien forrarlo, porque además va cogiendo así peso el trabajo. Claro. Y aparte hoy el decorado pues siempre es más lindo. Sí. Bueno, lo que me falta ahora es con un poquito de agua, preparar una mezclita un poco diluida del blanco. Compartir el vídeo, chicas, para ganar una Pixabox, ser de vídeo. Sí, es maravillosa la Pixabox. ¿Has recibido tú alguna, Cintia? No, yo todavía no, pero lucho todavía. Pero bueno. Tiene que ser una vez, la verdad, yo cuando me llegan las mías me pongo como loca. Sí, yo siempre nomino a Carlos Filippi porque encuentro que un hombre que participe es genial y él está siempre. Así que yo siempre lo nomino a él. No sé si estará hoy viéndome. Bueno, y ahora para integrar un poco le vamos a echar unas gotitas del color blanco para que el trabajo ya quede integrado completamente al... Lo que nos gustan las gotitas. Sí, queda maravillosa. Entonces se ve que ya la decoración es parte. Mira, te dice Belén. ¿Puedes explicar un poco cómo has unido la tapa a la base? Ah, le explico. En este, en la parte posterior del... Yo la uní por la parte posterior para que se abriera así y pudiera poner un... Ay, no sé si... Sí, un poquito a que se vea así. Ah, con una pestañita. Con una pestañita de cartón que mide 4 por 4. Y luego esa pestañita se va a forrar con el papel decorado y no se va a ver. No sé si quedó claro. Ahí está. No ocupé técnicas tan complejas para cartonaje porque quería hacerlo algo simple. No quería algo tan complicado. Yo que hago cartonaje, a veces hago una caja y es cuadrada, pero lleva un trabajo. Ah, no, sí. Sí, es trabajoso, pero a mí me ayudó mucho en la época de pandemia cuando no había material y yo quería hacer algo, por ejemplo, y no tenía los materiales necesarios para hacerlo y quería un diseño y vi que en el cartonaje yo podía sacar muchas, muchas ideas y aplicarlas y hacerlas porque no podía esperar a que me hicieran una caja porque los maestros no estaban o los materiales no estaban. Entonces me empecé a decidir por el cartonaje. Y para que vean que queda muy lindo. Porque el proceso de crear desde cero es muy divertido. Sí, sí, es muy divertido partir de un simple cartón a crear un diseño que uno tenía pensado en su cabeza. Realmente es muy gratificante. Mira, Agnieszka, Agnieszka, Beautiful Project, es un proyecto precioso. Mario Benter, Stunning, aquí, Attached, Small Pillow to Pin Ear Rinse. Creo que Ida está hablando de otra cosa. Laura Vidano, hermoso. Bueno, tienes una cantidad de gente aquí en el live y diciéndote cosas bonitas, Cintia. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de presentar nuestros proyectos y por la oportunidad también de ocupar los materiales de estampería que son tan versátiles y las colecciones que son realmente maravillosas. Yo me siento muy orgullosa de representar a la parte latina porque muchas veces no hay tantas oportunidades. Así que verte a ti también en los live, hablando en español, a nosotros nos gratifica mucho. Nos ha encantado verte. Yo voy a buscar algo chulo mientras tú te preparas para enseñarnos el proyecto así de frente. Ya. Muchas gracias a todas. No olvidéis dar me gusta, compartir. Y vamos a ver qué tenemos por aquí interesante. Bueno, deciros que tenemos la Family Reunion. contactar con Cindy Crane de Miniatures and Luxuries Tapers. Y vamos a ver, bueno, no sé si habéis visto la... Ya. ¡Gracias! 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 Sí, no, bonita Muy bonita Mirar qué proyecto más bonito Ha sido un placer tenerte a ti, Cintia No, para mí también Ha sido un honor Una gran artista Nos ha enseñado un montón de técnicas Has dado ideas Para hacer un trabajo Todavía más elaborado y completo Del que has hecho, así que Lo único que podemos decirte es Gracias, gracias y gracias Recordar que ella trabaja Con Praven Tienda de manualidades y distribuidora de estampería En Chile Y nada más, cuéntanos tú No, quería dar las gracias A todas las personas que se conectaron Y que nos acompañaron Que realmente fue un placer para mí Estar con ustedes y acompañarnos Y que el tiempo que nos entregan Para mí ha sido muy valioso Agradecerle a La tienda Praven por la oportunidad que me Me dio para mostrar Mi trabajo Y muy agradecida Y muy feliz que me haya tocado Contigo, Sara Yo te sigo Y... Bueno, y yo también Gracias Mira, te dice ya la última oída Que si puedes Mostrar algo De la trasera De la caja Del violín que ya tienes hecho Ah, del que tengo hecho Es solo el... Por detrás Solo cartón craft Porque todavía no lo termino de forrar Para que vean que es cartón Linda colección Bueno, sigue en los comentarios Y nada, muchas gracias Mira, Sara Alejandra Maravilla Que maravilla el proyecto Gracias por enseñarnos Bueno, pues de aquí solamente Nos queda despedirnos Besos a todos Gracias por acompañarnos Un día más Y hasta Mañana Gracias Gracias